También en Inglaterra, mucha atención, estamos revisando estos programas tremendamente polémicos que obviamente la gente saltó protestando. Germán Chadwick, ahí. Ahí, pero pasado, compadre, cocinazo, todo lo demás. Esto se llama, no lo van a creer, Guía a Guantánamo. ¿Cómo? En qué consiste, en que tú te ofreces, por ejemplo, Gonzalo, si ofreces Juan José, digamos ofrece, digamos... Me te encanta, ¿eh? Y le dicen, quiero, es algo así, pero terrible, porque te van a pasar por los mismos procesos de tortura que a un prisionero en la cárcel de Guantánamo. Entonces tiene que ver una proeza de resistencia de falta de bien. Y de reconocimiento al maltrato. Absolutamente, pero es como que alguien que quiere vivir la experiencia en un estudio, recrean la cárcel. ¿De dónde? ¿En qué lugar? Inglaterra. Inglaterra. ¿Sol, fai, las personas que se someten a esto, de qué manera, por qué lo hacen? Claro, eso... No ganan nada, solamente lo hacen por la experiencia y porque creen que hagan la pena. Anda a saber tú que ahí se les coló un grupo de sadomasoquistas... Pero porque viene el tema. Y acá se escandaliza por cierto, pero en algo relacionado. Alguno, ponte tú, que es muy buena pregunta, alguno que puede que se haga famoso, no. Pero el caso es que las torturas son reales, ¿vale? Es decir, una cosa leve es que, por ejemplo, estás durmiendo y a las 4 de la mañana te levantan, digamos, con un balde de agua muy enfría. Ok, pero cuando te pasan, te empelotan, te empiezan a tirar unos perros para que te mueran, digamos, o te hacen caminar en cuclilla completamente desnudo, digamos. O te sacaban hasta un callejón oscuro con palo. Como pelotón, pero en una versión... A nosotros te pasan corrientes, obviamente, como los sistemas de tortura que hubo acá, obviamente, durante la dictadura de Pinochet, también se les dan descargas, no del máximo voltaje, pero claramente para que él quede pidiendo que no quiere seguir participando, pero una vez que te inscribía ya no podías salir. O sea, él te dio el permiso de cobrarte mucha plata. Pero de alguna manera, perdón, aquí en Chile igual, es parecido un poco. O sea, ahora hay un programa en que obligan a los famosos a tirarse de 10 metros y eso igual, no es tanto como esto, pero igual es peligrosísimo. Pero están esperando ahí una tortura. Pero igual acá están en un campo de concentración. Y en el otro, ¿verdad? Que también ponen corriente. La imagen es que para entenderlo, esto es tortura televisada. Claro. O sea, a ver, cuando hay una serie, digamos, de derechos, digamos, que se exigen, de amnistía, que hay cosas que deberían erradicarse. Obviamente, en la sociedad humana, finalmente estos tipos deciden hacer un programa de televisión cuyos contenidos son precisamente el hecho de que demuestra el espectáculo de torturar a alguien. Porque creíble que haya gente que se preste para esto. Es el derecho humano que en este momento, porque me imagino que paralelamente detrás de esto, cuando alguien ve violentada esta forma de hacer televisión... No reventaron el programa. Claro, tiene que ir directamente a tribunales. Ahora con lo divertido, que mientras, digamos, están los reclamos, digamos, las protestas por todas estas cosas, finalmente los programas siguen saliendo al aire y finalmente tiene una gran y tremenda sintonía. Ahora, el que yo lo encuentro hardcore, los maestros, los reyes de la televisión extrema son los holandeses, donde todo es cancha, todo vale. Ahí nacen los rallies. Ahí nacen los rallies. Ahí nacen los rallies, tienen hermanos, se les van lento. John Endemod. Bueno, este programa también fue la patada, que se llama Conejillo de Indias. Ah, me gustó. En donde cualquier persona que es invitada, lo someten, digamos, a hacer algo claramente que rebasa los límites, digamos, de cierta estructura moral. En este caso, invitan a una persona... Como si pone hoy día, por ejemplo, que nosotros la sometiéramos a algo. No te preocupes. Pero algo como que se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se bañó, ya está todo lindo. Está lindo, está lindo. Está pronto el premio, Simón, así que relájate. Bueno, le voy a poner la manzana, la voy a ir de ahí, lo que Dios quiera. Bueno, atención, ¿qué es lo que pasa con este programa? Este es Conejillo de Indias, que esto es donde personas tienen que comer carne humana. Ah, si lo mostraste. Pero tremendo, absolutamente. ¿Y esto es un reality show? No, no es un reality, se hace, digamos, para cada capítulo, para la ocasión. Bueno, son dos personas, uno, ambas se meten en un quirófano y le sacan parte del cuerpo, del glúteo, del glúteo, de las piernas. Después estas personas, obviamente, le cierran la herida, lo sientan y el pedazo que te sacaron notísimo, me lo pasan a mí y el mío a ti y dicen ya. Y viene un chef y lo preparan, mira, están sacando pedazos de carne humana. ¿Qué programa más morboso nos estáis mostrando hoy día? Esto es Conejillo de Indias. Un hueco fantoso. Exactamente. Y es donde van a comer carne humana, de las dos personas que son convocadas en la mesa. Oye, y de ahí, obviamente, mantén largo y todo lo demás. Finalmente, contratan al chef, se ponen entre medio los dos, agarra los trozos de carne que fueron arrebatados de los cuerpos de ambos participantes. Pero debe ser rica la carne humana. Dicen que sabe a pollo. Debe ser rica. Se han hecho experimentos. La parte de los glúteos es la menos prática. Pero es muy dura. Yo por lo menos como carne de mi misma especie, no cruda todavía, pero... Sí, claro. O sea, como no como animales, digo. Muy bien. Como carne de mi misma especie. Hasta el momento cuando yo no lo corto un pedacito para comer. Ahí te das cuenta, están cocinando. Están, digamos, tirando a la salida. A los negros. Y ahí no intercambian. La parte que les trajeron a uno, se los sirven al otro, que ahí los azoran un poquito. Pero es un pedacito enano. No, exacto. No son pedacitos. Yo lo dije una vez en este programa. Si tú fueras ahí un extraterrestre y te ponen un chancho y te ponen un ser humano y te preguntan qué preferís comerte, te aseguro que preferís al humano. Claro. Y no al chancho. Bueno, ¿por qué? Por aspecto. O sea, visual de aspecto. Finalmente nuestra cultura nos dice que los chanchos, que las vacas, que los pollos sí se comen. Ya, pero eso no va a pasar, que ya los extraterrestres le pregunten. Claro, pero canibalismo o antropofagia tiene que ver con comer personas de su misma especie. Segundo es que la gran mayoría de los animales lo evitan, hay algunas excepciones como los chimpancés, etcétera, etcétera, pero que tiene que ver con una carga más de salvajismo. Claro, es súper antináturo porque el llamado vocacional, instintivo, digamos, es acuedar tu especie, digamos, tu tribu y todo lo demás. Pero, por último, hasta atacarlo, defenderte, pero comer solo es otra cosa. Y cuando estas personas, perdón, de Corujillo de India, vemos cómo les he extraído un trozo, no menor, digamos, que debe ser unos 10 centímetros de pedazo de carne, los glúteos, lo demás. Y si lo sirven al otro, pasando por un cocinero, o sea, por toda la maroma, digamos, que es preparar un plato y luego lo pruebas, de alguna manera, sabiendo que te estás comiendo al que está frente a tuyo. Es un experimento, pero ¿dónde podemos sacar algo acá? ¿No te llamó la atención? Que los que están viendo el programa y entran y están cocinando y cuando le destapan, hay millones de personas como público y un tremendo aplauso para la situación. Pero, por eso. O sea, la gente está aplaudiendo, bueno, sin entender nada lo que está viendo, no le está tomando el perdedor opuesto. Bueno, pero acá tiene que ver hasta qué punto ha llegado la televisión. Acá la televisión. Dice que quizá el futuro de Chile llegue hasta ese punto. Pero, pero, quiero decir algo, la gente se sorprende al decir, ah, están comiendo carne humana, pero en el fondo, como no hay mucha conciencia con lo que decía la José de comerse a los animales, o sea, yo creo que en algún momento tiene que ser sorprendente también cómo se matan a los animales y cómo nos comemos a los animales. Pero, por ejemplo, te lo pongo de otra manera. Por ejemplo, que holandeses o suecos, escandinavos estén viendo programas de televisión en Chile y digan, oye, mira, esta señora teñida habla todo el rato mal de estas personas e inventa cosas y dice esto. O este otro programa, me cachai como que dirían, qué rara esta suciedad donde todo el tiempo ella, miren, por ejemplo, miren lo que dice ella de él sin saberlo. Bueno, y despotriga, y despotriga, y despotriga. Bueno, no podemos ir parando de otra parte del mundo, no existe. No, por supuesto. O no tiene la relevancia que tiene acá. Miren este tipo que se hace pasar por gay y se burla de todos los gays, ¿cachai? Como que no existe, es insólito porque no hay respeto. Claro, pero sin embargo, digamos, hay ciertos límites que han sido traspasados en el ejemplo que vimos. Y este re-rating, finalmente. Finalmente, y ahora sí, el que le explica, este hombre que es gay, de preferencia sexual, es convocado, obviamente, al estudio, y él se le dice, supuestamente, para que no haya morbo, voy a decir, para que no haya un placer o un instinto sexual de parte del hombre, hace que tome directamente de la pechuga leche materna. Me gustó. Aquí no, pero aquí esto es una mezcla entre glotezco, antropología, es muy raro. Mira, porque primero ya le muestra, con estas, obviamente, para extraer el leche de esta mujer en Holanda, obviamente, y este hombre que lo presentan, obviamente, es gay, y que precisamente no va a tener ningún tipo, digamos, de intención sexual, bebe de una pechuga y luego de la otra. Pero es un problema como de salud, ¿no? ¿No? ¿Qué? No, pero... De salud. Oye, es algo más, pero te puedo preguntar algo. Es un problema de conversación. Es un problema de conversación. Ese hombre, ya, él es supuestamente gay y no tiene ni un instinto sexual. Exactamente. Pero un hombre heterosexual, ¿tú crees que tendría un instinto con una mujer que está amamantando? No, en esa imagen no. Y en esas condiciones, hasta porque... Pero hay personas, hay algún tipo, hay gente que sí. Hay gente que busca mujeres que están, digamos, en la etapa de la estancia, o sea, pero no me cae la menor duda. Pero eso de llevarlo a la televisión es transgredir todo lo natural. Es que está increíble. Hay cosas que solamente deberían estar guardadas dentro de su contexto. Por supuesto. Es que, claro, una madre amamantando un bebé, digamos, no tiene ningún problema y algo precioso inspirador. Pero, obviamente, sacándolo ya de su condición de contexto y dándole leche a un hombre adulto y, finalmente, para probarla por el hecho de un recuerdo de alimentación. O sea, se transgreden muchas cosas. Finalmente, la idea es escandalizar y por eso crear audiencia. Pero, ¿cuál es el escándalo, Néstor? Que a él, perdón la expresión, pero que a él no se le pare. ¿Qué? Eso es como... No, no lo dije es por ese lado. Es la sola acción. Mira, yo puedo extremar el argumento por las personas con los uruguayos que, lamentablemente, en algún momento cuando cayeron en la cordillera se tuvieron que ver enfrentados a una cosa de necesidad de supervivencia, comerse a las personas que estaban al lado suyo, que eran sus compañeros, y cortarlo. Pero esto, que no tiene ninguna necesidad... Es que ese es el punto. Que va a poner un hombre gay como que va a lo entiendo. Que solamente debiera llevarse a cabo cuando la situación extrema sí lo merita, pero presentado como un show de televisión es lo que pone un poco en jaque la moralidad, las buenas costumbres, digamos, y el buen gusto de estas cosas. Sin embargo, fíjate que esto, digamos, también tremendamente cuestionado. Este programa, que es donde niños, niños, esto es en China, niños son sometidos, ¿cómo decirlo? A situaciones muy complicadas para ellos. En el programa acabas de ver a dos pequeñitos, pero muy guaguitas, le dicen, ustedes van a ser policías, y le traen un ladrón. Le dicen, ya, ustedes tienen que cuidarlo. Ah, pero como Kitsanya. Por ejemplo, pero atención, aquí viene uno de los guineas, pero dice, usted que no se mueva. Y este es un hombre peligroso, y los dejan solos. Y él comienza a decirle, me van a dejar salir o no. Se colocan con un espanto a llorar porque empiezan a tener miedo, porque piensan que es un ladrón de verdad. Y aquí, obviamente, ¿en qué consiste el programa? En divertirse de cómo los niños lloran y se ven violentados por la situación a los que son expuestos. Atención. Es de China, esto, desafío infantil, se llama. Ahí están los dos pequeñitos, los vistas de policía. Se ven bonitos de policía igual. Hasta aquí va bien, parece un clan infantil de algo. Llega el policía, el jefe, le dicen, ustedes tienen que cuidar a este ladrón. Y parece muy caricaturesco y todo lo demás, pero ahí comienzan a preocuparse. Miren, como el amor. Porque los dejan con una pega que claramente no están capacitados a hacerlo. Mira, cuando... Pero no es una persona grande. Exacto, un adulto que podría, obviamente, tomarlo. Y le empiezan a pedir, por favor, que no se vayan, o sea, no los van a retar. Y después le empiezan a pedir ya, con lágrimas en los ojos, por favor, porque no los mate. Porque consideran que como es un ladrón de verdad, ellos crean el cuento de que los puede atacar. Y mira, y lo muestran con esta figura icónica como Globo Notopéñico. ¿Cuál sería el fin de que programa hacer reír a los chinos? Es hacerte reír por el extremo de la situación. Mira, y le ponen risas de fondo. Y le ponen risas de fondo como que fuera algo muy gracioso. ¿Qué está pasando? Porque la hijita realmente la está pasando mal. Yo creo que le genera un trozo. Un niño, ¿cuánto tiene que tener cinco años esa niñita? ¿Cuánto te demoraba entonces al Fati, perdona, cuando tu hijo eran chicos en que estaban llorando y llegara a donde estaban ellos? ¿Cuánto te demoraba? Nada, un segundo. Imagínate a esta mamá que está en el estudio, de todo el cabrón mirando, de todo el chico está llorando, Juan. Exacto. Entonces, obviamente, el otro trata de consolarle. Le dicen que era su arma en este sartén. Entonces, lo que ellos están preocupados, dos cosas. Una es que los retien porque se les escapen. Y lo otro es que ya convencido de que un ladrón, que no les vaya a hacer algo, no los vaya a atacar. Es que los asiáticos son duros con los niños, ¿no? Pero tremendamente, sí. Y de hecho, uno de los pocos cines, muy bien, Gonzalo, que permite mostrar en cámara muerte de niños. Sí, eso es muy duro, el asiático. Este es un literal abuso. Esto es abuso. O sea, es ver sufrir una niñita. O sea, está ahí condicionando un trauma. Está ahí, obviamente, vocacionando claramente una sensación de miedo y de inactabilidad frente a los adultos, además. Estos niños, obviamente, digamos, quedan súper vulnerados. Además, que el niño está creyendo de la base, de lo más puro de él, que lo que le está diciendo la persona grande es real. Entonces, él está asumiendo en sus propios valores de inicio, lo que está cimentando, en que eso tiene que llevarlo a cabo de la mejor manera. Por eso la niñita le dice, no lo haga mal porque yo quiero ser una buena ciudadana. Cuando no le empiezo a hacer caso, empiezo a tener miedo de que no lo vaya a violentar ellos. El caso es que uno puede decir, otras culturas, otro tipo de público, el nivel de extremo de rey que necesitan conseguir es completamente diferente. Pero aquí lo que estamos viendo hoy día es a los niveles de extremo que ha llegado la televisión a otros países. Y como hemos visto históricamente, lo que acabamos de ver hoy, probablemente Chile en algún momento se va a permitir hacerlo. Ojalá que no lleguemos a esos niveles. Pero no, no. Pero el consejo no puede. Bueno, vamos a ver.